Ya está. Estoy dentro. Oh, claro, es aquí, ¿no? No. 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 Pero no era aquí, como tal. A verá. Che, era que? La guerra no cambia nunca. Era aquí. A ver. No. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Parece que sea como sea me necesitáis, así que vamos al grano. Calculando resultados de prueba. Puedo ofrecerte el puesto de coordinación de ventas. Te espera un futuro brillante luchando por los fondos militares. ¿Quieres la orientación antes de empezar a trabajar en los laboratorios? Claro, ¿por qué no? Maravilloso. Busca un sitio libre y empezaremos la presentación. Busca un sitio libre y empezaremos la presentación. Encontramos el origen de Cambridge Polymer Labs en la investigación de un grupo de licenciados excepcionales. John Elwood, Erika Bullun y Wilfred Berman se conocieron durante su etapa en el CIT. Esta imagen es de su graduación. Su investigación de los polímeros núcleoestrictivos y piezoeléctricos llamó la atención del coronel George Kemp en otoño de 2073. La empresa se fundó en primavera de 2074 con una generosa subvención de la iniciativa del proyecto de investigación experimental de defensa. La investigación que aquí se realizó permitió crear componentes que se usaron en el proyecto Liberty Prime que hizo posible la defensa de áncoras. La empresa mantiene una gran relación con el ejército y te da la bienvenida al equipo de investigación que está ayudando a construir un país mejor. Acompáñame al laboratorio de investigación para que puedas empezar a trabajar. Se ofrecen bebidas de cortesía a los empleados. Etiqueta la comida o el trabajo que introduzcas en la sala de descanso. El personal de ventas se le proporciona un traje, cuyo coste se deducirá de la primera comisión. Por favor, ponte el uniforme y sígueme en la sala blanca. El personal de investigación te recibirá al otro lado de la sala blanca. Gracias por tu atención. Que te vaya bien con el equipo. Entra en la sala blanca. Me piden que te informe de que el doctor Elwood ha impuesto horas extra por objetivos no cumplidos. Por tanto, el personal no podrá abandonar los laboratorios hasta que se concluya el proyecto de revestimiento piezonucleico. Informa al doctor Elwood Bull, el jefe del proyecto, para que te asigne una investigación. Iniciando secuencia de descontaminación. Contaminación detectada. Iniciando secuencia de descontaminación. Pues si eres tú el que me está contaminando aquí. Descontaminación. Ah, vale. Pues si eres tú. ¡Hola, compa! ¿Compañeros Marguardis, no? ¿Compañeros Marguardis? ¿Compañeros Marguardis? ¿Es posible cual no se hagan ellos? ¿Compañeros Marguardis, no? ¿Ya? No, 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 no. Se quedaron encerrados, tío. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.